Hola, hola amigos, miren qué belleza tenemos aquí, tenemos pollitos, creo que ahí los andan viendo los pollitos andan viendo que estén todos los pollos completos, al final del día se cuentan para ver si no falta ninguno Allí en esa canaleta es donde los pollos se alimentan, vamos a ver, estos son los pollos medianos Allá tenemos los otros pollos que le siguen a los medianos, ahí están también comiendo, se les da comida en la tarde y por la mañana tenemos las gallinas conedoras, miren cómo se alimentan, esa donde tienen el maíz es una rueda de llanta se parte por mitad y ya queda como comidera de animales ahí están los gallos y las gallinitas Allí tenemos los pollitos tiernitos, vean, esos están aproximadamente, cuántos días tienen, como 15 días tienen esos pollitos son aproximadamente, cuántos pollos son más o menos, 16 pollos ahí van los pollitos gracias amigo por compartir nuestro vídeo y por suscribirse a nuestro canal, saluditos adiós adiós adiós